Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy KEST95 y bienvenidos a GooseDrag Ah, yo que se como se llama este juego, pero bueno Simplemente va de tiroteo de los antiguos de las vaqueras Pa, pa, que te mete una bala chaval Vamos para allá, voy a intentar hablar más posible, a ver Seguimos, estos son los retos Pulsado el dedo en la pantalla izquierda, y el otro Apuntamos, y ahí Oh, 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 papito mamita Te voy a meter una hostia chaval cuando te quepas Madre mía chaval, te voy a meter una hostia Cargando, cargando Chavales, ahora vamos a tener que meterle tiro a esa persona Dale, los m... ¡Coleo, chaval! Te daré el puntito ahí Pa, 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 que te mete un balazo chaval La vez está ahí, juju, papito Otra vez, pumba Vale, y play, vale Muy bien, somos increíbles Pero cuando jugamos la partida Vamos a hacer mangos, chavales ¡Uh, uh! ¡Yepa! Está en Google Story En Google Play, vale ¡Yepa! 1, 3, 2, 3... ¡Yepa! 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 1 3 2 Cargamos Vale A la cabecita Te quito el sombrero por la cara Por la cara, vale Epa, gané ahí Te metí un ba... Jugamos, duelo Y que lo has tocado, que lo has tocado, lo mismo El para de la chicha Vamos a ir A la chicha Y el de ustedes, que chaval Chaval A la chicha A la chicha Y el de ustedes, que chaval A la chicha A la chicha A la chicha A la chicha Suscribiros Y espero que les haya gustado el video Si queréis más, tirotero Decidme por los comentarios Chao, chao A la chicha Y si queréis más, tirotero